Música La Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela está lanzando un nuevo máster en Management Plus Analytics. Las dos disciplinas que integran la maestría son Management por un lado, que tiene que ver con la gestión en general tanto en el sector corporativo como en el sector público y de ONGs y por otro lado Analytics, que tiene que ver con el descubrimiento de patrones en datos e interpretarlos y tomar decisiones rigurosas es apenas un ejemplo y hay tantos otros tiene que ver con el uso de Analytics como tratar de inferir preferencias de clientes individuales existen aplicaciones hoy día que uno cuando entra al supermercado se loguea en una app el supermercado identifica al usuario y a partir del historial de compras del cliente podría emitir un cupón en tiempo real de descuento para un producto particular que el cliente está mirando en ese momento y si el supermercado quiere inducir algún tipo de sustitución podría ofrecer un cupón de descuento para un producto alternativo lo que uno necesita es inteligencia para poder recolectar los datos, procesar los datos inferir información y después tomar decisiones lo que hay en el mercado es gente que sabe de negocios, experta en negocios y que quizás le faltan los skills más analíticos por otro lado tenemos gente más de ciencias duras o más ingenieril, más técnica que le falta la mirada de negocios y esta maestría es el ámbito donde se sintetizan y se conjugan esas dos dimensiones la maestría en sí ya nos distingue en el mercado porque la oferta es única en el cuerpo de profesores tenemos más del 70% tienen doctorados en el país o en el exterior experiencia docente, experiencia académica en investigación una experiencia de practitioners en la industria vas a tener un activo fundamental hoy día en el mercado laboral que es la combinación del entender lo que es la gestión, los negocios y vas a tener también las herramientas para poder resolver problemas vas a tomar decisiones de impacto y que agreguen valor en el ámbito en el que te estés desempeñando obüga laiera falsa y que además está en el mercado laboral andación de la calidad docente llegando a regla s etc mejor y ok CC por Antarctica Films Argentina